...que no la vienen a visitar por los problemas que tienen conmigo, que se yo. Pero entonces, que Gonzalo no tendría que haber venido a robarle el Morphi el día ese que le robó la bolsa. Ponele. Claro. Pero, claro, la podés llamar por teléfono. Sí. Si el tema es porque estoy yo, la podés llamar por teléfono para ver cómo está, y podés mandar a otra persona a ayudarla. Claro. Si te interesa. O cuando yo estaba viviendo en La Boca, trabajando en el otro restaurante. Hubiera venido. Hubieran venido a ayudarla. Nadie vino. Entonces, ¿de qué abandono de persona y qué mierda están hablando si los que están haciendo todas las cosas? No tiene sentido. A ver, cuando vos querés mentir tanto, cuando es tanto lo que querés mentir, llamá por teléfono, tocá un timbre, vení a visitar. Cualquier persona, no tiene que ver. Otra persona, si los problemas los tienen dos partes, que venga una tercera parte que no esté en discordia. A ver. Así queda todo bien acomodado. Pero, llamala por teléfono. ¿Sabes lo que decís a la abuela? Saliste al bar de la esquina, no tomaste un cafecito ahí y charlaste un rato. Denuncia por maltrato. ¿Qué? ¿Eso te dijeron? Es una terrible difamación. Maltrato, no de personas y esas cosas. Una persona no queda bien que te vayan difamando así por todos lados. Después, cuando vos estás laburando en un lugar, estás haciendo algo, imaginate que te cae alguien con una boludez así. Así, va, quedás para el ojete. Y te cae, quedás para el ojete. Claro, no tenés para remontar. Y más si me decís que viene la policía, porque ya la otra vez cuando yo hice la denuncia, vinieron a preguntar por José María, me dijiste primero. Sí, sí. Y después dijeron Ricardo. Exacto. Entonces, la policía no puede mentir así, no puede engañar, eso es ilegal. No sé si ellos no tenían bien el nombre o qué. No, no, eso le hicieron a propósito porque querían mentir. Claro. No pueden hacer eso, es ilegal. Es ilegal, es una chantada. ¿Qué pasó con la denuncia del taxista que la robó? Al final tenía razón yo cuando yo te decía, no es casual, se lo hacen a propósito. ¿Te acordás la... me dijiste que te llevaron un celular de acá? Sí. A mí me habían robado como tres ya. ¿Viste que te mostré que aparecía una tal Vane Díaz? Sí. Con el mismo coso de celular. ¿Viste? ¿Viste? Y terminás con la cabeza de hecha mierda porque en la radio hay una tal Díaz. Entonces, ¿cómo es? Hay alguien en el edificio que puede mandar amenazas bajo la puerta o que tiene contacto con medios de comunicación y ¿cómo es el tema? Claro. Yo no termino sabiendo si vos estás jugando, si estás jugando alguien más en el edificio. Mi abuela tampoco. No, hermano. Si vas a hablar de maltrato, eso es maltrato también. Sí, me viene. Ya mi abuela ya tiene la cabeza pa'l carajo también así. Gracias. Gracias.